Música Hola Ana, buenas ¿Nos vas a enseñar el centro de interpretación de la cueva? Claro que sí, compré Lo primero que nos encontramos es una pedazo de maqueta Este es el primer parque, donde podemos ver todo lo que sería la distribución de los geoparques Las tres comarcas que están dentro de los geoparques Comarca de la Jara, Comarca de los Simones en el centro y Villuercas en el otro extremo Y es la que podemos ver perfectamente ese relieve apalachense Quizás uno de los mejores sitios donde podemos ver ese relieve Música Música Centrarnos en la cueva, que sería lo que es este centro de interpretación Bueno, evidentemente que se va a dar información del geoparque, pero por supuesto del movimiento natural Puede escañar que es uno de los espacios protegidos de este mando Genial Bueno, aquí vemos que tenemos otra sala, ¿verdad? Sí Bueno, gracias Salamas En cuanto a patrimonio, etnografía, flora, fauna Empezando con los mármoles de Calaverilla La cora chiquita de Cañamero La torre de los muros aquí en Castañaz Y como esa diferencia, las tres comarcas que engloban el geoparque y la Jara es totalmente distinta a Villuercas y Igores Porque es una zona más granítica, más de verrocal Y como en Villuercas y Igores tenemos más pizarra, arcilla, cuarcita Que se ha ido introduciendo en esa arquitectura popular Que está prácticamente desaparecida Porque ha llegado el ladrillo Se trabaja mejor con el ladrillo Para hacer hincapié también en que la comarca de los Igores quizás seríamos más conocidos por los quesos de cabra A lo mejor algún día los quesos de cabra Flora, fauna Tienes que decirlo, queso de cabra denominación de origen queso Igores Con el queso con denominación de origen Igores Queso Igores Eso, eso Flora y fauna, sobre todo hacer hincapié en aves Estamos con un turismo nitorológico en alza Ya que estamos también muy cerquita del Monfragüe Y a ser Monfragüe un buque insignia Pues al final tienes más visitas allí Pero al final las aves se vienen a zonas más tranquilitas Y vamos a ver exactamente las mismas aves que vas a ver en Monfragüe Qué bueno Tienes a partir también la ruta de los castaños de calabaza Una ruta súper recomendable en los meses de otoño Que yo aconsejo un mogollón Y es cualquier época del año Para mí quizás el otoño la más espectacular Acabamos de venir de ver al anciano Y todavía estamos impactados Aquí podemos hacer un pequeño También el sinpas en cuanto a los pisos de vegetación Teniendo en cuenta que el risco de Villuercas está hasta 1.600 metros Y lo que es la población Todos los pueblos de las Villuercas, de los Igores Estamos aproximadamente sobre los 700 metros Y como a medida que vamos subiendo hasta los 1.600 Nos aparece esos pisos de vegetación Que los colores que nos da el otoño es brutal Teniendo amarillo, naranjas, ocres Y es precioso Quizás la primavera también Pero aparece ya todo como más uniforme Y es más difícil poder diferenciarlos Y aquí destacaríamos, como no, nuestro prunosolositánica Un árbol de la época del Terciario Es como un fósil viviente Que es de una de las mayores poblaciones Las tenemos en Villuercas Una pequeña réplica de la cueva En la que imitamos a tres salas Teniendo en cuenta que la cueva tiene nueve salas Imitamos aquí tres En cuanto a lo que sería la sala del jardín La sala de los corales Y la sala de las banderas En este retroiluminado de por aquí Aparecen también los lagos Que luego os cuento de los lagos Aquí imitamos los dos minerales más abundantes Que tenemos que son la calcita y el aragonito La calcita es lo que encontraríamos En las más de 35.000 cuevas que tenemos en España El aragonito es más difícil de ver Porque es un mineral más inestable Es un mineral que es más delicadillo Y necesita una temperatura y una humedad estable El problema a la hora de visitar la cueva Somos nosotros Que nosotros estamos desprendiendo calor Tenemos una temperatura corporal de 36 grados Y estamos apenas a 3 centímetros de la formación ¿Qué ocurre? Pues que 36 grados más CO2 Hace que el aragonito no le guste mucho Y cambie en este caso a su polimorfo Que es la calcita Es un mineral muchísimo más estable Y claro perderíamos esa belleza Y esa singularidad que tiene la cueva de castaña Es decir, el aragonito cuando se deforma Dijéramos, se convierte en calcita Exacto Esto sería muestra de aragonito Formaciones en aragonito Más blancas, brillantes Que veis crecen en todas las direcciones Exacto Y luego aquí tendríamos lo que sería un bloque de calcita Que es el que vemos habitualmente En las 35.000 cuevas que has comentado Que existen en España Que forman hasta las titas, hasta las mitas Que se pueden llegar a unir como en este caso Y que en este caso esas formaciones no se alterarían Se seguirían manteniendo Incluso podría admitir un volumen de gente mayor Pero sin embargo el aragonito no admite un volumen de gente mayor Hay unas formaciones de aragonito que me encantan Que son los pompones Estos los tenemos por aquí Los pompones Esos pompones son... Lo curioso de los pompones es que si os dais cuenta Están creciendo sobre la arcilla, sobre el barro La arcilla, el barro es un material impermeable Es un material que no nos permite pasar el agua La prueba la tenéis con los botijos Entonces como puede ser que yo tenga formaciones En este caso minerales Que necesitan agua para crecer Sobre bases impermeables Entonces lo vais a entender muy bien Con el ejemplo que os pongo Cuando nosotros nos duchamos Creamos humedad en el baño Y si tenemos la puerta del baño cerrada Esa humedad se condensa en las paredes Y en el cristal del baño Y forma condensación Esa condensación forma gotas de agua Nosotros en la cueva tenemos un cien por cien de humedad Cien por cien Esa humedad condensa Las arcillas de la cueva están súper empapadas Y estas arcillas son arcillas de descalcificación De paquetes dolomíticos y de magnesitas Que son rocas carbonatadas ¿Qué quiere decir esto? Que estas arcillas tienen en su interior carbonato clásico Tenemos humedad que nos aporta el agua Y el carbonato lo tienen las arcillas Que tenemos condensación Tenemos cristal que empieza a crecer dentro de las arcillas Sigue, sigue, sigue creciendo Y tenemos esas formaciones tan peculiares Que son las que se hacen de logo en el geoparque Son como alfileres, ¿no? Cada uno de esos que vemos Es como un alfiler muy fino Muy, muy fino Incluso ya hay en partes de la cueva En las que te tienes que poner buscando un poco La inclinación para poder llegar a saber Porque son todavía mucho más finas O sea, es impresionante lo finas que llegan a ser La verdad es que las cosas Que haya formaciones minerales Que crezcan hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, hacia los lados Se giren, te hagan incluso lazos Hay formaciones que llegan a hacer lazos Se llevan a cruzar O suben otra vez hacia arriba Es espectacular Es espectacular Pues ya, toda esta cueva está dedicada A los casi 20 años que se llevan de investigación De la... ... ... ... ... ... Gracias. 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 Gracias.